La gente de Riera, nos metemos en hermanitos afuera, en instante estamos a ver... ¿Cómo se puso ayer el tema? Capitán de uno de los equipos, del equipo número... Se puso caliente la cosa, ayer más que nada, y bueno, ahora hay más faltas a los ensayos, hay gente que está un poco distraída, por parte de ambos equipos, y bueno... Sí, escuché que siguen los problemas con el hotel, que el sexo, que la gala, la verdad, Sigue el problema. Sí, son temas que particularmente yo, cosas que no veo, no puedo andar hablando. Pero digamos, la disputa sigue ahí, sigue ahí. Todavía están ahí. Sí, parece que sí, pero lo más gracioso es que las personas que hablan, son las personas que no viven en el hotel. Plata de no mirar, cerrónate Karim, por favor. Atención, una de las chicas que está en discordia con este tema, las dos, en verdad, son del mismo equipo, y vos podés votar llamando al esterisco 9009. La opción uno es para que se vaya Vanina de Hermanitos Afuera de la Revancha, y la opción dos es para que abandone el juego Mariela. Vos tenés que votar para ver quién se va, otra vez, pero no importa. Vos tenés que votar para elegir quién se va, quién abandona el juego de Hermanitos Afuera de la Revancha. Vanina, opción uno, Mariela, opción dos, asterisco 9009. Efecto dominó, es la prueba que tendrán que exponer el día lunes aquí, y después vamos a hablar de esto largo y tendido, porque hay más problemas. Que busco departamentos, que no llego al ensayo, pero si yo también busco para vivir en Buenos Aires, pero en realidad vengo, pero falté ayer. De mi instante es todo eso, eh.